El alumnado del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas de Nerva ha disfrutado esta mañana de un encuentro exclusivo con el pianista nervense de reconocido prestigio internacional Javier Perianes en el marco del proyecto curricular para el presente curso escolar sobre el estudio de las personalidades más relevantes en los ámbitos de la música, la pintura y la literatura local. A preguntas de una representación del alumnado del Centro Educativo, Perianes ha compartido sus experiencias como músico y como alumno que fue del Colegio Maestro Rojas, con todos los que seguían su intervención a través de videoconferencia interna en sus respectivas aulas, a los que visitó en persona al término de la misma pasando por el aula de música que lleva su nombre. Bueno Javier, vaya experiencia bonita, ¿no? Y vaya retahilia de preguntas a las que te han sometido. Vaya tercer grado, ¿no? Bueno, esto ni en las entrevistas más gloriosas y más extensas ha tenido uno este tipo de compromiso entre la espada y la pared, ¿no? Bueno, la inocencia y el atrevimiento van juntas siempre y creo que han sido preguntas pues muy interesantes, muy curiosas, de las que uno habitualmente no se suele parar a pensar, ¿no? ¿Qué es la música? ¿Por qué escogiste el piano? Claro, uno da por hecho ciertas cosas y cuando se las ponen delante, pues cuando le animan a hacer una reflexión. Bueno, ha sido un encuentro precioso, pues eso, lo que comentaba, la inocencia, la naturalidad, la frescura de los niños con esta edad, que todos la hemos tenido y lo he disfrutado muchísimo de estar aquí en mi casa, claro que sí. ¿Qué te parece este tipo de experiencias promovidas por el colegio, no solamente con músicos, sino con otros profesionales, periodistas, han pasado por aquí infinidad de los que fueron alumnos de este colegio a contar sus experiencias? Bueno, pues como una especie de, para nosotros es como mirar hacia atrás, con nostalgia, con cariño y para ellos de alguna manera es como mirar hacia adelante, porque bueno, ven que en el futuro, pues hay gente que vuelve a donde ellos tuvieron estos orígenes y entonces creo que se produce como ese proceso tan bonito de retroalimentación de experiencia, ellos que están deseando vivirla y los que la hemos vivido, pues, hombre, deseando de alguna manera volver a aquella experiencia iniciática de cuando éramos niños, ¿no? De todas esas primeras veces en todo, ¿no? Nuestros primeros profesores, de los que siempre guardaremos recuerdos, ellos hoy no son tan conscientes, pero dentro de unos años se darán cuenta que esos profesores les marcarán y significarán mucho en su vida, ¿no? Pero para siempre, incluso ya en la vida más que adulta, ya uno con más de 40 años, yo me sigo acordando con mucho cariño de, pues eso, de don José de Bermúdez, de don José Corralejo, de don Ángel que en paz descanse, de Domingo Domínguez Bueno, en fin, que de todos estos te acuerdas y tienes un de Inesteres, por supuesto, un cariño muy especial y, bueno, será para ellos para siempre y, bueno, tener este contacto con ellos ha sido muy especial. Bueno, aprovechamos que te tenemos aquí para preguntarte por qué vienes, como bien decía Pío, en la presentación de Brasil, de Argentina, Florencia, en fin, vaya recorrido de nuevo, ¿no?, para aterrizar otra vez aquí en España. Antes de que me comentes cómo va la agenda del futuro, quiero que me comentes estos últimos que hemos estado experimentando, además de Madrid y Barcelona, que creo que también has tenido... Sí, bueno, justo antes de saltar, de cruzar el charco, como solemos decir nosotros, tenía varios compromisos. Uno de ellos era en Florencia, en la Sociedad de Amigos de la Música de Florencia, que es una sociedad centenaria, en una ciudad icónica italiana, haciendo un recital muy especial. Luego estuve en Barcelona haciendo el mismo recital y luego de ahí ya salté al otro lado del Atlántico, bueno, a un sitio, a uno de los teatros más icónicos del mundo, el Teatro Colón de Buenos Aires, la Sala Grande y, bueno, todo lo que eso significa, ¿no? Era mi segunda comparecencia después de la última, que creo que fue en 2017-2018. Un pedacito de Nerva, aparte del que yo llevaba, también estaba allí, porque nuestro paisano Hidalio Coliner se cogió su autobús cuatro horas desde Rosario, expresamente para venir al recital. Ya le dije que se viniese un día antes, estuvimos cenando juntos, hablando de Nerva, de Nerva, de las cosas de Nerva, como siempre. Y luego de ahí ya estuve en Brasil otra semana con la Orquesta Sinfónica del Estado de San Paolo. Y os vine a Madrid a hacer un concierto de cámara y ahora ya estoy, previo a la Semana Santa, preparando los próximos compromisos. Pero sí, han sido una semana, estaba pensándolo prácticamente desde principios de enero, como saltando de un sitio a otro, pero contento de poder ir desarrollando todos estos proyectos. Los próximos compromisos que pasan también por España, por supuesto, pero también otros puntos de Europa, ¿no? Sí, ahora estaré. ¿Dónde que tienes Inglaterra, Alemania? Sí, ahora estaremos en Valencia en principio, luego haremos un programa desde el piano sin director con la Orquesta de la Real Filarmonía de Galicia, en Tenerife, luego iremos a Toronto, efectivamente estaremos en Alemania, en recitales, y luego un punto un poco muy especial, el debut en el Festival de Pentecostes de Salburgo, que es uno de esos festivales con solera en Europa. Y luego ya el verano, pues el verano entero en Australia, entre Australia y Nueva Zelanda, mi visita casi regular, que solo se interrumpió por la pandemia, al continente australiano y a Nueva Zelanda. Así que, bueno, sí, un poco recuperando el pulso, que aunque nunca se ha perdido, pero recuperando un poco el pulso de la agenda que teníamos y todo eso. Pero se ve ya como más normalizado todo, ¿verdad? Sí, desde todos los puntos de vista, ¿no? Ya en Brasil, esta última semana, ya comentaban que el uso de mascarilla en los interiores era optativo, quien quisiera que lo llevase, quien no quisiera que no. Entonces ya vamos como todos recuperando un poco la situación prepandemia, y bueno, esperemos que la situación se prolongue en el tiempo y que nos volvamos atrás, está claro. Muy bien, y terminamos ya en tu pueblo el recorrido habitual, imagino, antes de marchar otra vez, ¿no? No hace falta explicarlo, la ruta del bacalao mía de aquí está muy controlada, bueno, básicamente estar con la familia, visitar familiares y amigos, y volverse uno con las pilas cargadas de Nerva y de mi pueblo y de mi gente, que hace falta toda esa energía para seguir adelante. A vosotros siempre, chao. Al acto presentado por los directores del Colegio Maestro Rojas y del Conservatorio Manuel Rojas, Manu Gavir Ortega y José Luis Pastor, respectivamente, también se han sumado la presidenta de la AMPA García Lorca, Anabel Encanelada, y el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por varios concejales de su equipo de gobierno. Todos han coincidido en el acierto del colegio por promover este tipo de iniciativas que contribuyen al conocimiento cultural de la localidad minera entre los menores y la elección de Perianes como espejo donde mirarse el alumnado del centro. Bueno, lo primero que hay que hacer yo creo que es felicitar al colegio de Nerva, al colegio Maestro Rojas, tengo que discernir cuál es Maestro y cuál es Manuel, porque creo que este programa que están desarrollando es una iniciativa digna de elogio que trata de que los niños y niñas de Nerva pues reconozcan la historia de su pueblo y reconozcan a los personajes ilustres de su pueblo. Yo recuerdo una anécdota que me contaba una persona que decía que de pequeño iba al Museo Vázquez Díaz, veía los bustos que hay por allí de los personajes ilustres pero no sabía quiénes eran. Entonces creo que la mejor medicina para que esto no suceda es la aplicación de este tipo de programas que está desarrollando el colegio. Y en este sentido, pues bueno, yo creo que la suerte mayor que podemos tener hoy en día es haber tenido al mayor embajador de Nerva, pero de toda la historia, que aunque él es muy humilde y dice que no, pero evidentemente no hay mayor embajador de Nerva que es Javier Periane y además que la lleva a bandera, la lleva en el corazón por todos los sitios. Yo simplemente he actuado aquí como un poco de intermediario, el colegio me pidió qué podía aportar para el desarrollo de este programa y articulamos una visita al conservatorio que se hizo en la plaza Hernán Cortés y luego tenemos pendiente otra visita aquí al colegio como conservatorio. Y entonces pues, hombre, yo siendo amigo de Javier como soy, teniendo su contacto y aprovechando un poco esa amistad, pues le comenté al colegio que yo pensaba que los niños de Nerva tenían que saber de primera mano quién era Javier Periane y ellos me dieron carta libre, yo pues, hombre, no te voy a decir molesté a Javier, pero sí lo llamé y le dije, mira Javier, yo sé que tú no paras, que estás para arriba y para abajo, pero me gustaría que vinieras y que los niños te conocieran de primera mano y que formes parte ya en su memoria de esa historia reciente de Nerva que tú llevas por el mundo. Entonces, pues Javier como siempre me dijo, Pío, lo vamos a hacer en cuanto podamos, en cuanto podamos. Yo creo que esta es la tercera intentona, porque claro, las otras veces, pues él una vez lo llamaron el día antes para ir a Escocia a tocar con la filarmónica de allí, ahora también estaba por Buenos Aires, por Sao Paulo, por Brasil, pero bueno, su predisposición, como siempre, a colaborar con su pueblo ha sido total. Entonces, pues hoy se ha dado el caso, yo me siento muy orgulloso de que haya estado aquí, de que los niños de Nerva ya lo tengan como referente y de haber podido aportar, pues bueno, esa amistad que tengo con él para que, gracias a su generosidad, pues hayamos podido tenerlo hoy aquí, ni más ni menos. Pío, y en este tipo de experiencias que tú también has participado, con otros músicos también de la localidad, recuerdas a José Luis Bernal también, bueno, tú mismo también has pasado por esta jaula, está claro lo que se llevan los críos, pero vosotros, ¿qué os lleváis vosotros de este tipo de experiencias? Bueno, para nosotros es algo entrañable, porque si algo podemos ofrecerle a los niños, la mejor manera de ofrecérselo no es dando un concierto, sino compartiendo con ellos este tipo de charlas, en las que ellos te preguntan todas las inquietudes que tienen, ¿no? Y sobre todo, en el caso de hoy de Javier, yo quería transmitir mucho el espíritu de sacrificio para llegar a una meta y para llegar a un reconocimiento, porque creo que es uno de los valores que hoy en día están muy desamparados. Hoy todo se basa en los youtubers, en los influencers y en gente que gana dinero simplemente por estar en las redes. Y yo siempre pregunto, pero para estar en las redes tiene que haber ordenadores, tiene que haber computadoras y tiene que haber ingenieros, gente que estudie ingeniería para que existan esas cosas. Entonces, tenemos que volver un poco al espíritu del sacrificio, de la constancia para conseguir los objetivos, ¿no? Y yo creo que Javier es el mejor ejemplo que puede haber de eso. El primer trimestre estaba dedicado a la música, el segundo trimestre está dedicado a la pintura y el tercer trimestre, el que viene ahora, va a estar dedicado a las letras. Puede chocar de que sea cuando está dedicado, este trimestre que está dedicado a la pintura. Lo que pasa es que esta actividad estaba prevista para el trimestre pasado, para diciembre. Lo que pasa es que a Javier le surgió un asunto que no podía dejar. Ya sabemos todos la dificultad que tiene en encontrar huecos en su agenda y al final, bueno, pues lo hemos conseguido. Como he dicho antes, cuando estaban aquí los chiquillos, representantes de cada clase, demuestra el compromiso que tiene Javier y el cariño que le tiene al pueblo. Es indiscutible. Bueno, qué bien, ¿no? Las preguntas que le han hecho, cómo ha respondido él todo esto, me imagino que tendrá una preparación previa, ¿no? Habráis en clase antes, ¿no? Sí, 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 en clase, claro. Lógicamente se ha preparado ya en clase todo esto. Y, en fin, bueno, las preguntas, como habéis podido comprobar todos, han sido bastante interesantes. Decir que la inmensa mayoría de las preguntas han salido de los chiquillos. Sí, sí. Ellos han hecho una especie de lluvia de ideas y se han elegido, entre todas las preguntas que habían salido, pues se han elegido esas. Y, amablemente, pues Javier ha contestado a todas. Que yo ya estaba un poco agobiado porque es que parecía que no iba a terminar nunca. La verdad es que sí. Bueno, ha participado todo el alumnado, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto, como habéis podido ver, pues se ha retransmitido directamente a cada una de las clases. Es decir, que todo el alumnado ha podido ver y oír lo que se ha hecho en el salón de acto. Es la primera vez que hacemos esto y parece ser que ha salido bastante bien. Cuando hagamos un balance de esto ya te lo podré decir con más seguridad. Y este tipo de charlas se han complementado con visitas a lugares emblemáticos de Nerva. En el apartado de este musical también habéis estado en la Plaza Maestro Roja visitando los pianos, ¿no? Sí, sí, efectivamente. El trimestre pasado hubo una serie de salidas, salieron todos los alumnados de primaria y visitaron el museo, visitaron los pianos que están restaurados del Maestro Roja, la Plaza Maestro Roja, la vivienda donde nació el compositor y estaba prevista la actividad esta que se ha realizado ahora. Da igual esta actividad es intemporal, da lo mismo que se haga en aquel momento que se haga ahora. Y ahora en este trimestre pues ha habido visitas al museo y está habiendo visitas a la Escuela de Pintura y todo, todo, todo pues les ha maravillado, la verdad es que sí. ¿Y el último trimestre que tenéis preparado? Sí, el último trimestre está dedicado a las letras con la figura principal de Morón y en fin, ya sabemos que aquí hay varios artistas de escritores, varios artistas músicos, varios artistas... En fin, la pretensión era de poner en contacto al alumnado con el entorno más cercano y que conozcan más en profundidad todo el aspecto cultural que nos mueve, que es mucho. Pues yo encantada de que me hayan invitado a estar aquí esta mañana, esta jornada con Javier Periane. Siempre es un gusto tenerlo, recibirlo, y mucho más aquí en el colegio, que hace un acercamiento de la música a los niños, que también viene bien. Y más aquí, en este pueblo, tierra de artistas, estupendo. Hay que sacar partidos de estos personajes tan grandes y que pueden transmitir tan de cerca lo que es el amor por la música. Y nada, yo encantada que venga muchas veces y que acerque esa pasión a nuestros hijos. Un espejo donde mirarse, ¿verdad? Con tan temprana edad, donde uno va absorbiendo todo lo que se le pone por delante. Totalmente, claro, sí, sí. Siempre a alguno le quedará en el recuerdo esta visita y se acordará, igual que él se acuerda de, como nos ha contado, de su visita, su primer contacto con el piano. Pues quién dice que estos niños, ahora que estamos en época de matriculación en el conservatorio, no le dé esa chispita para decir voy a probar, le gusta y se quede. O sea, eso siempre es bueno. Qué importante también, aparte de, bueno, los libros, obviamente, y demás, porque para eso estamos en un cole, ¿no? Pero este tipo de experiencias, ¿verdad? Hombre, claro, yo creo que la educación va también de la mano de la cultura. O sea, no se puede tener educación si no está inmerso en la cultura. Forma parte, es algo que hay que llevarlo de la mano. Porque al final es trabajar sobre nuestras señas de identidad y creo que eso está muy bien. Y hay que agradecerle al equipo directivo que, bueno, que apueste por estas cuestiones. El que haya venido hoy, Javier, creo que, bueno, es un espaldarazo. Todos estamos deseando siempre de cogerlo por aquí para mil cosas. Tiene, en fin, creo que lo ha dicho, ha tenido una, pues está, con una gira por Sudamérica, por Europa, por decir... Tenemos a Nerva puesto en todo el mundo a través de él y para mí, hombre, una enorme satisfacción poder estar aquí y de partir con él un rato, que ahora mismo, pues estamos hablando y se está preocupando por la situación en la que el otro día el AMPA con él, con la dificultad de que la delegada no quiere atender la petición que le están haciendo Jorge y Mari Carmen, pues con su niño, yo creo que, que bueno, que dice mucho de él, ¿no? Que se preocupe por estas cuestiones. Todos sabemos que es muy cercano, muy humano, aparte de ser un genio. Entonces, bueno, pues la verdad es que hoy muchísima satisfacción el estar aquí y el estar, bueno, apoyando también esta iniciativa del centro educativo nuestro, del seis maestros rojas. Decía la importancia de que el alumnado tenga presente todo el tesoro cultural que tiene nuestro municipio y que se lo hagan ya dar a conocer desde pequeñito, ¿no? Desde que son esponjas. Pues creo que, bueno, que es un... Es decir, el trabajar esto desde chico, desde pequeño, de estas edades, que lo absorben todo, como tú dices, creo que es un punto de partida muy bueno porque al final la cultura pues hace a las personas libres y críticas sobre todo que es lo que deberíamos de perseguir todos en esta sociedad. Que haya gente que piense y haya gente que sea culta y que eso lleva a la libertad y al respeto, siempre. Yo no he visto a personas con un nivel cultural muy alto que sean irrespetuosas ni que no tengan conciencia crítica y se sientan libres. Por lo tanto, creo que es un muy, un muy buen trabajo que estaremos apoyándolo, evidentemente, trabajando las veces que haga falta con el centro para conseguir que al final esa señal de identidad nuestra vaya a marcar en nuestros escolares. Creo que como pueblo, como sociedad, nos vendría muy bien el ahondar en esta cuestión. Javier Perianes, el granero, es al siglo XXI lo que Daniel Vázquez Díaz fue para el siglo XX. Uno en el plano musical, el otro en el pictórico. Siguen dando brillo y esplendor al lema del que los nervenses se sienten tan orgullosos. Nerva, tierra de artistas.